Yo soy la entidad.exe, soy uno de los peores demonios que llega a poseer a cualquier persona del mundo. De hecho una vez poseía a la niña del exorcista y por desgracia la salvaron y para olvidarse de mi decidieron echarme de esa ciudad y me amenazaron con que si volviera me matarían. Así que necesito una nueva familia a la que poseer porque si no, no puedo volver al mundo real. No puedo volver si nadie me teme. Afortunadamente encontré una familia que me recordará por siempre. Desde que nuestro hijo, Black Raptor, el hermano de Tiranusman, no paraba de pegarle y hacerle daño e incluso hasta intentó matarlo, estoy muy preocupado. Nuestro hijo nunca se había comportado así. La verdad es que estoy muy preocupado, Laura. Ya, Antonio. Pero la entidad.exe ha poseído a nuestro hijo y le ordena que pegue y mate a su hermano Tiranusman. Ya, esa entidad no se nos debería haber escapado del laboratorio. Hubiéramos curado muchas enfermedades. La verdad, si la hubiéramos modificado antes de tiempo, ese demonio de la película de la niña del exorcista hubiera solucionado muchos problemas a la gente. Pero se nos escapó, por desgracia. ¡Iresponsables! ¡Sois unos irresponsables! ¡Me cago en Dios! Eh, eh, cállate. Ya sé que esa entidad intentó matarte, pero tienes que superarlo, créeme, todo saldrá bien, hijo. La entidad. Exe se nos escapó del laboratorio y la primera persona a la que atacó fue al abuelo. No deberíamos haberla capturado para nuestro experimento. Nuestras intenciones eran buenas, lo que pasa es que las cosas no son siempre como queremos. Toma. Traje las dos piedras que dijisteis. Perfecto, con esas dos piedras solucionaremos el problema. Las dos piedras servirán para dárselas a Tiranusman y a Black Raptor. Pero eso podría ser peligroso. Black Raptor sigue poseído por la entidad .exe. Si, pero es la única manera de solucionar este problema. Además, Tiranusman es la persona más fuerte que conozco. Seguro que podrá contra su hermano, o mejor dicho, contra la entidad. Yo tengo una guerra en la que enfrentarme. Tengo que detener a los fascistas lo antes posible. Suerte con la pelea. Mirad, Tiranusman ya se va a transformar. Tiranusman ya se va a transformar. El hombre más poderoso de la Tierra va a combatir al demonio más terrible, horrible y mortífero de todo el universo. De verdad, cállate un mes. Anda mira, ya va a empezar la pelea. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hola. ¡Gracias! 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 Algo... me ha sentado mal... Tiran Usman rompió el espejo... pero yo tengo la solución meteré la mano en el espejo para regresar al mundo de tiranus man y muchas gracias afición estaba por vosotros su ha visto le hemos ganado abuelo y abuelo 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 un mes entero después ya llegué de la guerra los fascistas no lograron detener a nuestro ejército que me he perdido ya le han dado el alta al abuelo la verdad es que se ha recuperado de un ictus pero ha perdido gran parte de su memoria y no recuerda que le haya atacado la entidad punto s al menos ahora está más tranquilo aunque no entiendo por qué se ha rapado el pelo y ha decidido ponerse gafas de sol será porque él quiso pero tengo malas noticias todavía no hemos conseguido derrotar a la entidad punto exe ha vuelto y ahora va a por nosotros esta vez no voy a meter a nuestros hijos en esto laura querida dile a tiranus man que nos vamos de vacaciones y que hemos dejado al abuelo para que él les cuide vale vale ahora se lo digo tiranus man cariño papá la abuela y yo nos vamos de vacaciones unos días vuestro abuelo se quedará con vosotros pero tener cuidado la entidad punto exe todavía no ha muerto y tenéis que estar preparados para lo que pudiera pasar hermano hermano al hermano está hermano que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa intentaré no intentaré no acertar a alguien la próxima vez no hermano no funciona así esta venta va a considerar a otro y no a ti vaya cuánto tiempo os he echado de menos vaya nosotros a ti no te queremos ver muerto pero bueno no le puedes desear el mal a siempre tú eres el mal exacto de hecho me he traído a los seres más poderosos de todo el mundo y de todo el universo estos cinco personajes conocidos combatirán contra ti ixi por favor no nos hagas nada malo mis hermanos y yo somos una gran familia no tienes por qué estropearla ni a la nuestra ni al resto de las familias ¿cuantos hermanos sois? somos cuatro bien entonces dejaré que sigan viviendo tres pues ten cuidado porque freddy con su guante puede destriparte y hacer que tengas las peores pesadillas de tu vida no veo que guante pero que ayuda ayu ay 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 acentocap aku, fin de la misión ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora, a por el abuelo. Esta no es la piedra del tiranumán, ¿un dulce? ¡Gracias! 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 ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¡Soy tu mayor enemigo! ¡Dios! Tus hijos, los padres de Tiranusman y tu mujer merecían morir, pero tú no. Entonces, ¿por qué te has dedicado a cuidar de Tiranusman? ¡Porque son mi familia! ¡Tu familia no existe! ¡Tienes que despertar! ¡Tienes que despertar! ¡No escaparás de mí! ¡Ufff! ¡Ufff! ¡Abuelo! ¡Me tienes que decir dónde está Tiranusman y su hermano! ¡Rápido! ¡Están en San Isidro en calle Princesa Dácil! ¡Ja! ¡Ja! ¡Como siempre! ¡Siempre! ¡Siempre metes la pata! ¡Y por eso! ¡Te voy a matar! ¡Ya! ¡Y ahora iré a por ti Tiranusman! ¡Abueno! 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 ¡Me echabais de menos! ¡Me echabais de menos!